Ya anoche, unas 300 personas continuaron en Móstoles la festividad del 2 de mayo con un homenaje a los alcaldes de 1808. Se trata del desfile de farolillos, donde los mostoleños, atallados con esos trajes de época, atraviesan el centro histórico de la localidad. Muchos vecinos participan de esta fiesta a la que este año se ha sumado el actual alcalde Daniel Ortiz, y donde realizan una parada simbólica en la casa donde vivió y murió Andrés Torrejón, uno de los alcaldes que declararon la guerra nada menos que a Francia en 1808. Las antorchas y también los farolillos iluminaron anoche las calles del centro de Móstoles. Son fiestas históricas, luego tenemos en septiembre las fiestas patronales, pero estas son las verdaderamente bonitas. Bonitas porque muchos mostoleños se visten de época para visitar la casa de uno de los alcaldes de 1808. ¡Viva Móstoles! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Homenaje a los alcaldes de Móstoles de 1808, Andrés Torrejón y Simón Hernández, que firmaron un documento redactado por Juan Pérez Villamil. Ese documento era el Bando de la Independencia. Bando de la Independencia que puede considerarse vigente todavía hoy en los actuales tiempos de crisis. Creo que tiene total vigencia. Creo que de esta vamos a salir, pero tenemos que salir juntos, desde el consenso, desde el optimismo y desde la perseverancia. La Banda Juvenil de Música acompañó con sus marchas militares el desfile de los farolillos que cruzó el mercado goyesco envolviendo a la ciudad en un clima del siglo XIX. Miras un poco el rollo y dices, ¿dónde estoy? Me he perdido en el tiempo. Perdidos o no en el tiempo, el acto celebrado anoche finalizó frente al monumento a Andrés Torrejón con el sonido de las albas.